Si nos toca, lo bajamos del poder. La dura advertencia de comunidades al presidente Petro en Tibú. En medio de la instalación de la Mesa de Paz, algunos ciudadanos lanzaron duros mensajes al gobierno. La instalación de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC se dio en medio de un tensionante ambiente. Varios videos constatan que las comunidades que acompañaron el acto en Tibú, Norte de Santander, expresaron su molestia por los retrasos en el anuncio del cese al fuego. Tras el acto oficial en el que ambas delegaciones informaron que el cese al fuego iniciará oficialmente el próximo domingo, 16 de octubre, en redes sociales se conocieron varios videos de los momentos previos al anuncio. Las comunidades alzaron su voz en medio del desorden en la instalación de los diálogos de paz entre el gobierno y las disidencias de Iván Bordisco. Tanto así que un miembro de la población civil subió al escenario y con notable molestia le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Los movimientos sociales los subimos al poder y si nos toca bajarlo no bajamos, pero nos respeta. Momentos después la transmisión por los canales públicos y las páginas web de la oficina del acto comisionado para la paz fue interrumpida, lo que generó cuestionamientos de varios sectores políticos. El senador J. P. Hernández publicó en su cuenta de X el clip del momento exacto en el que el ciudadano danse al desafiante mensaje al presidente. El video que Petro no quiere que vea. Cortaron la transmisión para que los colombianos no escucharan esto, escribió el congresista. También desde el Partido Cambio Radical cuestionaron el corte en la transmisión oficial del evento. ¿Por qué cortaron la transmisión de RTBC desde Tivu cuando los líderes sociales increpaban al gobierno? Esto es lo que no querían que viera, se lee en la publicación de la colectividad. Este no fue el único mensaje de estas comunidades hacia el gobierno, pues en medio del acto también hubo fuertes presiones al acto de comisionado de paz Danilo Rueda. Lo que ocurrió fue que las partes llegaron sin un acuerdo a la mesa y solo hasta las 3 de la tarde. Seis horas después de lo previsto, el acto funcionario se dirigió a los presentes que le exigían firmar un cese al fuego. Un video difundido en redes sociales muestra que cuando Rueda aterrizó en el municipio de Tivu, un ciudadano se le acercó y le advirtió, no puede salir hasta que no firme lo acordado, tiene que escucharnos. Una vez en el evento, otro grupo de personas le hizo otra exigencia a los representantes del presidente de la república, Gustavo Petro. Hasta tanto no se firme el cese al fuego bilateral, la delegación del gobierno no debe salir de este espacio. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático fue otra de las opositoras que se manifestó luego de lo ocurrido durante la instalación de la mesa de paz. ¿Secuestrados por la comunidad, gobierno cómplice o idiota, dejarnos chantajear de los narcos? Estos fueron los puntos acordados. El gobierno tomó la decisión de suspender todas las operaciones militares contra el Estado Mayor Central de las FARC a partir de la medianoche de este domingo 8 de octubre. Así lo anunciaron los delegados. A partir de hoy las partes hemos acordado parar la guerra y continuar con el proceso de paz iniciado entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central, como forma de materializar una paz estable y duradera con justicia social y ambiental. Asimismo, el próximo 16 de octubre el presidente Gustavo Petro expedirá el decreto en el que oficializará el cese de hostilidades entre el ejército, la policía y las disidencias. Con este documento se hará por terminada la fase exploratoria y de alistamiento y se dará paso al inicio formal del proceso de paz.